Hola, muy buenos días. Hoy es lunes, día 15 de abril, y estamos en la tercera semana del tiempo de Pascua. Cristo vivo y resucitado está presente en medio de nosotros. Casi sin pretenderlo, estamos justo en la mitad del mes, día 15. El Evangelio de hoy, Juan 6, 22 al 29. En el Evangelio hemos visto cómo la gente busca a Jesús al día siguiente de la multiplicación de los panes. Pero Jesús les tiene que echar en cara que la motivación de esta búsqueda es superficial. Lo buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Se quedan en el lecho, pero no llegan al mensaje. Como la samaritana que apetecía el agua del pozo cuando Jesús le estaba hablando de otra agua. Con sus milagros, Jesús quiere que las personas capten su persona, su misterio, su misión, que crean en el que Dios ha enviado. Es admirable a lo largo del Evangelio ver cómo Jesús, a pesar de la cortedad de sus oyentes, les va conduciendo con paciencia hacia la verdadera fe. Yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el pastor. Aquí, a partir del pan que han comido con gusto, les ayudará a creer en su afirmación, yo soy el pan que da la vida eterna. Cómo Jesús, con pedagogía y paciencia, fue conduciendo a la gente a la fe en él, a partir de las apetencias meramente humanas, el pan para saciar el hambre, el mesianismo humano y político que buscaba Pedro. También nosotros deberíamos ayudar a nuestros hermanos jóvenes y mayores a llegar a captar cómo Jesús es la respuesta de Dios a todos nuestros deseos y valores. Buscar a Jesús porque multiplica el pan humano es flojo, pero es un punto de partida. El hombre de hoy, aunque tal vez no conscientemente, busca felicidad, seguridad, vida y verdad. Como la gente de Cafarnaúm anda bastante desconcertado, buscando y no encontrando respuestas al sentido de su vida. Hay buena voluntad en mucha gente. Lo que necesitan es que alguien les ayude. A veces tienen una concepción pobre de la fe cristiana, por temor a un sentido meramente de precepto o por interés. Algunos buscan a Dios por los favores que de él esperan, sin buscarle a él mismo. Si nosotros los cristianos, con nuestra palabra y nuestras obras, les ayudamos y les evangelizamos. Pueden llegar a entender que la respuesta se llama Jesús y el pan y del pan humano y caduco podrán pasar a apreciar el pan que es Cristo y el pan que nos da Cristo. Nosotros, los que celebramos con frecuencia la Eucaristía, ya sabemos distinguir bien entre el pan humano y el pan eucarístico que es la carne salvadora de Cristo. Esta conciencia nos debe llevar a una jornada vivida mucho más decididamente en el seguimiento de ese Cristo Jesús, que es a la vez nuestro alimento y nuestro maestro de vida. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Damián de Molocay, también conocido como el padre Damián, cuyo nombre de nacimiento fue José de Beuster. Nació en el Reino de Bélgica el día 3 de enero de 1840 y fallece en Molocay, en Hawái, el 15 de abril de 1889. Fue un misionero católico belga de la congregación de los Sagrados Corazones que dedicó su vida al cuidado de los leprosos en la isla de Molocay. Leproso voluntario, terminó padeciendo la enfermedad también. Para los católicos el padre Damián es el patrón espiritual de los leprosos, de los marginados, incluyendo también a enfermos de sida y del estado de Hawái. El día del padre Damián es celebrado cada año el 15 de abril en Hawái. El día de la fiesta en conmemoración del padre Damián se realiza también el día 10 de mayo. Fue beatificado en 1995 y canonizado el 11 de octubre del 2009. El día 1 de diciembre del 2005 el padre Damián fue elegido el belga más grande de todos los tiempos, en una encuesta realizada por la emisora de televisión Canvás y del periódico The Standard. José de Beuster nació en Trémelo, Bélgica, hijo de un matrimonio de granjeros. Estudió en un colegio católico. Posteriormente ingresó como novicio de la congregación de los Sagrados Corazones, siguiendo los pasos de su hermano Augusto, quien adoptó en la congregación el nombre de Pánfilo. José comenzó su noviciado en Lobaina con el nombre de Damián el 2 de febrero de 1859. En 1863 el hermano Augusto, quien había sido destinado a la misión de las islas Hawái, fue afectado por el tifus, lo que le imposibilitó viajar. Damián obtuvo el permiso del superior general de París para reemplazarlo. En noviembre de 1863 Damián partió desde Bremen con destino al archipiélago de Hawái en el Océano Pacífico. El 19 de marzo de 1864 llegó al puerto de Honolululu, en el interior de la ciudad de Honolululu, como misionero. Allí, Damián fue ordenado sacerdote el 24 de marzo de 1864 en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Paz. Los nativos hawaianos se vieron afectados por enfermedades que inadvertidamente introdujeron los comerciantes estadounidenses y europeos y los inmigrantes chinos que iban a trabajar en las plantaciones. Miles murieron por la gripe y la sífilis y por otras enfermedades que nunca antes habían afectado a los hawaianos. Esto incluyó la plaga de la lepra. Temeroso de que se esparciera la plaga, el rey Kamehameda IV, se agregó a los leprosos del reino, trasladándolos a una colonia establecida por ellos en el norte de la isla de Molokai. Y ahí fue donde el padre Damián hizo su gran labor, estando al lado de los leprosos y siendo uno más de ellos. De tal manera que se identificó con ellos plenamente en la lucha por dignificar a la persona y hacer que los enfermos fueran tratados con dignidad y también por hacer que la enfermedad y los enfermos fueran conocidos. En diciembre de 1884, mientras preparaba su baño, Damián observó que había causado serias heridas en la piel al introducir sus pies en agua hirviendo, pero había sido incapaz de sentir el calor. De esta manera se dio cuenta de que se había contagiado de la lepra. A pesar del descubrimiento, los residentes señalaban que el padre Damián trabajó incansable, construyendo casas cuantas pudo y planificó la continuación del programa que había creado para cuando él se hubiera ido. Su muerte le llegó cinco años después, en 1889 a los 49 años de edad. Sus restos mortales fueron trasladados en 1936 a Bélgica, reposan en la iglesia de la congregación en Lobaina. Cuando en 1959 Hawái se convirtió en el estado número 50 de Estados Unidos, los representantes del pueblo hawaiiano escogieron a Damián para que su estatua los representara en el Capitolio de Washington. Bueno, sería muy largo toda la secuencia de su vida. Les invito a buscar su nombre en cualquier buscador y acercarse a él, al padre Damián. Refiriéndose al santo apóstol de los reprosos, el papa Benedicto XVI recordó en flamenco a este misionero que culminó su apostolado en la caridad, en la isla hawaiana de Molokai. Luego en francés señaló que esta canonización coincidía con el vigésimo aniversario de otro santo belga, el hermano Mutien Magui. Siguiendo a San Pablo, dijo Benedicto XVI, San Damián de Molokai, nos impulsa a elegir las buenas batallas. No aquellas que llevan a una división, sino a las que unen. Nos invita a abrir los ojos sobre las lepras que aún hoy desfiguran la humanidad de nuestros hermanos y que apelan más que a nuestra generosidad, a la caridad de nuestra presencia para servirles. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio tan hermoso, tan elocuente del padre Damián, de San Damián de Molokai. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias!